Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura De querer Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Échale grito muchachos Y es la insensible banda 7 Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Y volver, volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Llegaré hasta donde estés Gracias.